Muy bien, ahora... Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos ya a la quinta reunión científica de ATOA del año, en este caso la reunión en conjunto con la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, la verdad que es un gran placer para nosotros poder hacer esta reunión conjunta. Siempre con el objetivo de seguir repasando las principales indicaciones que tienen hoy en día las terapias biológicas, cuál es la evidencia que tenemos hoy detrás de estos tratamientos, y sobre todo tratando temas frecuentes del día a día donde podemos aplicar estas terapias. Hoy la verdad que tenemos un panel de lujo, y para nosotros es un placer poder hacer esta reunión conjunta. Así que bueno, Álvaro Muratore, te dejo la palabra, así podés presentar a los exponentes, y bueno, espero que sea una reunión interesante para todos. Bueno, mi nombre es Álvaro Muratore, soy presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Manos, y es un honor poder hacer esta reunión conjunta entre la Asociación de Cirugía de Manos y la Asociación de Terapias Biológicas de Argentina, y vamos a presentar inicialmente al doctor Enrique Pereira, que es el que es un expresidente de la Asociación de Cirugía de Manos, que va a hablar ahora acerca de la utilización de terapias biológicas en cirugía de manos. Gracias Álvaro, gracias Luciano por la invitación y por la organización, y también gracias a la comisión directiva de ATOBA por promover este tipo de encuentros. Voy a compartir mi pantalla, creo que está, ahí está, a ver, puede ser que esté inhabilitado para compartir. Ahí estamos. Entonces, la idea de estos próximos minutos es compartir con ustedes las aplicaciones de las terapias biológicas en el campo del cirujano de mano, y empezaría diciendo, como la mayoría conoce, que el uso de las terapias biológicas se ha incrementado de manera significativa en el tratamiento de lesiones ortopédicas. Y para aquellos que estén menos familiarizados con el tema y de manera muy genérica, entendemos por terapia biológica al uso de sustancias naturales derivadas del propio organismo y que son empleadas para modular el proceso inflamatorio y promover o acelerar el proceso de cicatrización. Ejemplos de estas sustancias son las proteínas morfogenéticas, el plasma rico en plaquetas, el aspirado concentrado de médula ósea, las células madres mesequimales y la membrana amiótica. Y cuando hablamos del empleo de estas terapias biológicas en el miembro superior específicamente, hoy existe mayor nivel de evidencia en la literatura respecto de su eficacia en el hombro y en el codo, mientras que es escasa y muy variable la información respecto de su empleo en la muñeca y en la mano. Entonces el objetivo de esta presentación es compartir con ustedes la información disponible a la fecha respecto del empleo de las terapias biológicas en la muñeca y en la mano, y concretamente voy a hablar de su aplicación en la tenosinovitis de Decker-Bain, en la risartrosis, el síndrome de Tullen-Carpiano, la ceoartrosis de escafoides, la fractura del radio distal y la enfermedad de Kienbock. La tenosinovitis de Decker-Bain, como la mayoría sabe, es generada por la inflamación del primer compartimento extensor, y ante el fracaso del tratamiento médico inicial, la infiltración con corticoide ha demostrado ser efectiva en alrededor del 85% de los casos. No obstante, existen casos resistentes a esta infiltración, se han descrito rupturas tendinosas como consecuencia de este tipo de infiltraciones, y siempre se plantea y le interrogante de si indicar o no el corticoide en pacientes diabéticos. El tratamiento quirúrgico tiene una alta efectividad y una tasa de complicaciones, que si bien es baja, existe. Hay algunos estudios que hacen mención al empleo del PRP en el tratamiento del Decker-Bain, nombro a Peck y Eli por nombrar a los primeros, describen la apertura percutánea del primer compartimento extensor bajo control ecográfico, y agregan PRP en un paciente cuyos síntomas se resuelven a los seis meses, de acuerdo a los autores. Ramesh, en un trabajo prospectivo que incluyó 840 pacientes con distintas afecciones musculoesqueléticas, describe un 77% de efectividad con una infiltración de PRP, efectividad que se llega a ser del 93% al agregar una segunda inyección a la tercera semana. La risartrosis del pulgar es relativamente frecuente, el tratamiento conservador es efectivo en un porcentaje alto de pacientes, y entre las variantes del tratamiento conservador figura la infiltración con corticoide, mientras que el tratamiento quirúrgico, cuando debe ser indicado, tiene una alta tasa de efectividad. Malayas, en un trabajo reciente, compara la efectividad del PRP versus el corticoide en dos grupos de pacientes con una risartrosis Eton grado 2 a 4, observando que si bien ambos grupos mejoran a los tres meses, la mejoría es significativamente mayor a favor del PRP en cuanto al dolor y la función al año. Loible hace un par de años evaluó los resultados en un grupo de pacientes con risartrosis grado 2 a 4, luego de dos inyecciones de PRP, y observó buenos resultados en cuanto a disminución de dolor y mejora de la función en los estadios 2, mientras que en los estadios 3 y 4 no encontró diferencias significativas. Y recientemente Haas, en un estudio sobre 99 casos, evaluando la inyección de tejido graso autólogo en estadios Eton 1 a 3, encontró un 61% de resultados favorables, atribuyéndoles la mejora al efecto amortiguador que tendría el tejido graso. Con respecto al síndrome del túnel carpeano, SENA, en un estudio que comprendió 98 casos de síndrome del túnel carpeano moderados y severos, comparó el tratamiento mediante la inyección intratúnel de corticoide versus PRP, encontrando diferencias significativas en cuanto al BAS, el cuestionario de Boston, y hallazgos electromiográficos a los tres meses. Y posteriormente, estudios relativamente recientes compararon el tratamiento del PRP versus inyección con solución salina, inmovilizador nocturno, y inyección de dextrosa al 5%, y en todos los casos los resultados fueron a favor del PRP. Respecto de la pseudoartrosis del polo proximal de lescafoides, hay distintos trabajos promisorios con el uso de proteínas morfogenéticas, las tipo 2 y 7 fundamentalmente son las más estudiadas, si bien hay que tener presente que estudios como este de Brannan hace hincapié en el hallazgo de osificaciones heterotópicas en 4 de 6 pacientes en los cuales se empleó la proteína morfogenética tipo 2 como coadyuvante del tratamiento en cirugías de revisión. Las proteínas morfogenéticas también han sido empleadas como coadyuvante en estadios 3A y 3B de la enfermedad de Kienbock. Raifer, que es del grupo de Rosenwasser de la Universidad de Colombia, describe la técnica artroscópica de curetaje, injerto óseo y agregado de proteína morfogenética tipo 2 con resultados promisorios y fundamentalmente sin colapso del semilunar al final del seguimiento. En la fractura del radio distal también se ha empleado el PRP y en este estudio de Namás y Mebudi compararon la fijación interna más inyección de PRP intraarticular versus un grupo control en el que se realizó solo la fijación interna encontrando una mejoría solo subjetiva en el grupo PRP ya que no se pudieron objetivar estas mejorías. Para terminar diría que debemos tener presente que son escasos todavía los estudios clínicos en humanos que contemplan el uso de terapias biológicas en la mano y la muñeca. La mayoría de ellos incluyen reportes de casos o series de casos con pocos pacientes sin grupo control y con seguimiento limitado. Los resultados todavía son inconsistentes y no permiten establecer recomendaciones claras en cuanto a su empleo y además la falta de cobertura por parte del sistema sanitario en general y las medicinas prepagas en particular hace que la expansión de este tipo de terapias sea bastante cuesta arriba. Sin embargo, el mayor acceso a la información por parte de los pacientes, la tasa de morbilidad y las complicaciones relativamente bajas con este tipo de procedimiento y el contexto actual de la pandemia pareciera haber incentivado al menos el planteo por parte de los pacientes del uso de estas terapias en busca de soluciones alternativas menos agresivas y que pueden administrarse fuera de los centros de salud y que sin duda estimularán el mayor estudio e investigación en busca de mejorar cómo es el mejor proceso de preparación y definir con mayor claridad las indicaciones y las recomendaciones. Muchas gracias y antes de terminar, 30 segundos sobre todo para los socios de la ACM para seguir incentivando el envío de trabajos a este número que ya tenemos en la revista del AOT y que va a sacar su próximo número en octubre, es decir que ya estamos a la espera del tercer número e invitarlos al Congreso de la Sociedad de Mano que se va a efectuar de manera online el 23 con el curso internacional de artroscopía de muñeca y en forma presencial el 24 de septiembre. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo Enrique, la verdad es que hoy las terapias biológicas ya están dejando de ser promisorias y son una realidad, lo que tenemos que ver nosotros es ver exactamente dónde estamos parados y cuál es la evidencia real de esto, ¿no? Ahora, el próximo disertante es el doctor Gonzalo Garate, que nos va a hablar acerca de la obtención de concentrados autólogos en lesiones de miembros superiores del PRP a las células progenitoras. Se sabe que en la obtención, el proceso de obtención de PRP y de células, el proceso es bastante variable y de acuerdo a lo que estemos buscando y eso se puede variar y eso nos va un poco a clarificar el tema del doctor Gonzalo Garate. Gonzalo, ¿es un honor para nosotros? Un segundo, perdón Gonzalo que me meta, porque como Gonzalo es un invitado de lujo, quiero decir que además de ser el jefe de servicio de hematología del hospital alemán, es un amigo y realmente a mí por lo menos me conmueve el poder científico que tiene Gonzalo y su interés sobre todo este tipo de terapias. Por eso es que lo hemos traído acá para que comparta con nosotros algo de su saber. Gonzalo, ahora te la dejé chida. Adelante. Nada, es gratis. Bueno, gracias por la invitación a ambas sociedades y por el interés en este tema que la verdad considero realmente apasionante. No sé si pueden ver la presentación ahí. Sí, perfecto. Tengo que compartir pantalla. Así que bueno, la idea un poco es tratar de abordar este tema para definir o intentar definir de qué hablamos cuando hablamos de PRP y de qué hablamos cuando hablamos de BIMAG, de células progenitoras, mesenquimáticas, ya que como ustedes saben bien, hay una disparidad enorme en los resultados que se publican y muchas veces tiene que ver con que no definen cómo fue la obtención del producto biológico que se usó. Así que lo que intentaremos hacer en esta breve presentación es dar algunas pautas que nos ayuden un poquito en la práctica diaria. En este sentido, y yendo a los trabajos que hablan de patología de miembro superior, acá seleccioné algunos de ellos con las conclusiones. Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis de epicondelitis lateral, en donde se demuestra que el PRP mejora el dolor y disminuye el riesgo de complicaciones. También en patología del manguito rotador, el uso de células mononucleares autólogas también da un resultado, como ven, seguro y prometedor, y me pareció importante rescatar el dato de que todos los pacientes fueron operados por el mismo cirujano con la misma técnica, con lo cual esto habla también de una estandarización del proceso para lograr resultados similares a los publicados, que dependen no solamente del producto biológico, sino también del operador que realice el procedimiento. También el uso de células mesenquimáticas en patología del manguito rotador también tiene buenos resultados preliminares, tal como se dice acá. Y en este último trabajo me parece muy interesante lo que se publica, ya que lo que demuestra es que el uso de BIMAC o concentrados de aspirados de médula ósea y de células mesenquimáticas da no solamente una mejoría significativa en el corto plazo como terapia adyuvante de la cirugía, sino que muestran un seguimiento a 10 años, en donde la integridad del tendón demostró ser significativamente mejor para aquellos pacientes que recibían la terapia celular. De manera que dicho esto, trataremos entonces de aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de los tratamientos, aunque como sabemos en la mayoría de los trabajos no está publicado el método de obtención. Si tuviéramos que definir qué es el PRP, diríamos que es un concentrado plaquetario autólogo que asegura una cantidad de factores de crecimiento para reparar una lesión. Ahora bien, en la práctica diaria sabemos que, por ejemplo, el método de obtención del PRP, si tomamos esta tabla que puede resultar a primera vista un poco engorrosa, lo que intenta comparar son los resultados de los distintos kits comerciales para obtención del PRP, donde como podemos ver en los recuadros verdes, parecería ser que a mayor concentración plaquetaria que se obtiene, tengo una mayor concentración de los distintos factores de crecimiento. Sin embargo, si vemos bien el resto de los parámetros que se publican, esto es a expensas de un mayor número de leucocitos, lo cual, como ustedes saben bien, no es un dato menor, ya que genera una mayor reacción inflamatoria en el momento de la aplicación y estaría indicado solamente en aquellas tendinopatías crónicas más que en agudas. O sea que si bien voy a tener más plaquetas, voy a pagar el precio también de una mayor reacción inflamatoria muchas veces no deseada. Y este es otro dato que desde el punto de vista técnico creo que no se puede pasar por alto, que es la fuerza de centrifugado, la velocidad que le imprimo a la centrífuga y el tiempo, lo cual como pueden ver también parecería ser que estos kits que logran mayor concentración plaquetaria someten a las plaquetas a una mayor fuerza de roce, lo que deriva sin duda en una mayor activación y liberación de los factores de crecimiento. Con la contrapartida que esto se produce en la centrífuga y no en el lugar de la aplicación, con lo cual tengo plaquetas, como decimos, activadas, lo cual también puede ocurrir no solamente por una exagerada fuerza de centrifugación, sino también por una mala toma de la muestra, una venopuntura muy traumática puede activar las plaquetas al momento de la extracción. Saliendo de los kits comerciales, ¿qué pasa con los preparados de concentrados que se realizan en forma manual o artesanal? Esto es para mostrarles un poco a ustedes lo que ocurre con muestras de nuestros pacientes en los cuales obtenemos, luego de un primer centrifugado, recuentos plaquetarios menores a los que se obtienen luego de un segundo centrifugado, con lo cual uno podría decir, bueno, la estandarización de mi proceso o yo para trabajar con PRP voy a exigir que tenga un doble centrifugado, lo cual como ven ustedes me da un rédito de cerca de dos veces o tres veces el recuento basal. Por supuesto que esto, como vimos antes, no me asegura que yo tenga un adecuado aporte de factores de crecimiento en el sitio de la lesión, pero sin duda que me va a estandarizar el proceso con el cual estoy trabajando y de esta manera poder tener resultados reproducibles y por qué no también publicables. Como ven, hay una enorme diferencia también en el recuento plaquetario de un paciente a otro, ya ven que un paciente luego de un centrifugado puede tener 390.000 plaquetas y otro 560.000 y esta variación se va a dar siempre, ya que es una variación fisiológica, los rangos normales de recuentos plaquetarios tienen una variación muy muy grande, con lo cual no tengo que buscar siempre un valor target de un millón, dos millones de plaquetas, sino saber que al menos tengo que concentrarlas por dos o por tres veces. Si tuviéramos que resumir esto en una tabla comparativa de hacer PRP usando kits comerciales versus no comerciales, diríamos que la posibilidad de tener una muestra no activada con la consecuente pérdida de los factores de crecimiento es más probable que ocurra con los kits comerciales que con el manual. La obtención de un recuento plaquetario óptimo, sin duda que con el manual puedo hacerlo, aunque seguramente voy a tener mayor concentración con los comerciales. La diferencia que les comentaba de los leucocitos creo que es un dato no menor, ya que no lo puedo regular en los comerciales, y desde ya que el costo, por supuesto, va a ser muchísimo menor, y de ahí su aplicación y acceso para los pacientes cuando uso kits no comerciales. De manera que, dicho esto, la idea era mostrar un poco que puedo preparar buen PRP si estandarizo mi proceso de obtención, prestando atención a algunos detalles como el centrifugado, tiempo, recuento leucocitario, y otros factores que les mostré en la diapositiva previa. Por supuesto que también intervienen factores cualitativos que tienen que ver con la calidad de las plaquetas y las patologías de los pacientes, y el microambiente a donde se inyecte ambas cualidades que tienen que ver con la elección y con la indicación apropiada de lo que se use el PRP. También se habla mucho de células progenitoras, células madres TEMCEL versus BIMAC, que son concentrados de aspirado de médula ósea, versus células mesenquimáticas, y esto puede generar mucha confusión, porque de hecho en alguno de los trabajos que les mostré también se refería a células mesenquimáticas como parte del concentrado de aspirado de médula ósea, y en este sentido, cuando hablamos de concentrado de aspirado de médula ósea o de BIMAC, tenemos que tener en cuenta que estas células componen cerca del 0.3 al 0.7% del compartimento celular, de lo que uno aspira, y de ellas solamente el 0.001 al 0.07% son las mesenquimáticas, las cuales por su escasa cantidad requieren de un proceso posterior de cultivo y de expansión que obviamente conlleva mayor tiempo, costo, apertura de circuitos y una serie de complicaciones que hay que tener en cuenta. Por supuesto que la médula ósea no es el único tejido de obtención de células mesenquimáticas, ya que como se sabe también el tejido graso es una buena fuente también de células mesenquimáticas, pero que también requieren el mismo proceso de expansión. Esto es una muestra de lo que hacemos en quirófano cuando hablamos de BIMAC, en donde tenemos todos los pasos, en los cuales el primero de ellos consiste en la punción de la cresta ilíaca posterior superior, con una aguja tipo hamshidi fenestrada, en donde lo que se hace es aspirar poco volumen para evitar su dilución, luego se pasa por un filtro para eliminar todas las partículas no deseadas, se homogeneiza el material obtenido con una solución que tiene el mismo gradiente de densidad de las células que voy a separar, y se centrifuga y luego se separa esa fina capa de células mononucleares, y para saber finalmente qué es lo que estoy inyectando y cuántas células recuperé, y ver si estoy dentro de los porcentajes que les mostraba antes, se mandan a recuento por una técnica que se llama citometría de flujo, que me va a decir cuántas células CD34 positivas obtuve, y de esta manera poder hacer un informe del producto obtenido e inyectado. Esta es una paciente con una pseudoartrosis de hombro, la cual luego de un año después de inyectarle BIMAC, ven como consolidó el espacio óseo. Ahora bien, por supuesto que todo esto genera muchas dudas, uno dice, bueno, ¿cuáles son las mejores células para usar en la práctica diaria? ¿Tengo que hacer BIMAC? ¿Tengo que hacer células mesenquimáticas? Y la verdad es que si uno busca un estudio randomizado, controlado, prospectivo, que compare dos poblaciones y que nos conteste esta pregunta, nos vamos a encontrar con que no lo tenemos. Entonces, seguramente, algunas respuestas podemos obtener de los ensayos in vitro, como este que les muestro acá, en donde lo que se ve es, usando células mononucleares de médula ósea, en cultivo, la capacidad osteogénica y condrogénica que tienen, versus lo mismo, usando células mesenquimáticas previamente expandidas. Como ven, tanto para uno como para otro, los cultivos, la capacidad generativa celular de hueso y de cartílago parece bastante óptima, tanto con uno como con otro. Y la otra fuente, también que no debemos pasar por alto y que ya empiezan a ver algunas publicaciones, es la obtención de células progenitoras a partir de sangre periférica. Se sabe que en sangre periférica se puede lograr una movilización, un pasaje de las células progenitoras que comúnmente están en la médula ósea a sangre, con el uso de factores estimulantes de colonias, esto se llama movilización, la cual luego de una aplicación al paciente durante 2, 3 o 4 días, se ve como aumenta su recuento leucocitario, y cuando se produce esto, se procede a una extracción de sangre convencional, y por la misma técnica que les contaba antes, de separación por gradientes de densidad, y lógicamente bajo las técnicas de esterilidad adecuadas, se logra también tener un recuento de células CD34 positivas, al igual que lo que obtenemos por aspirado de cresta ilíaca. Esto me parece un dato no menor, ya que hoy por hoy es lo que se usa en la gran mayoría de los pacientes que van a un trasplante de médula ósea, y muchos pacientes de los que son tratados por patología osteoarticular, tienen una médula muchas veces que no tiene suficiente cantidad de células para lograr el objetivo que buscamos. Así que esta es otra fuente de células que me pareció interesante comentar, y que puede ser una realidad. Y esto es un poco para hablar del futuro, ya yéndonos quizás al mediano o largo plazo, pero debo decirles que es una realidad en la terapéutica hematológica, en donde existen compañías que tienen bancos de células pluripotentes, que a través de la edición de genes generan distintas líneas celulares con distintos usos terapéuticos, con blancos moleculares bien definidos, incluso con un programa de apoptosis de la célula en la que luego que produjo el efecto deseado, la célula deja de tener efecto terapéutico, digamos, evitando complicaciones. De manera que lo que yo creo, lo que me parece que va a ocurrir, esto es absolutamente personal, es que si nosotros tenemos al día de hoy un proceso bien estandarizado de lo que es terapia celular, en un futuro seguramente estaremos aptos para poder usar este tipo de terapias que hoy suenan tan novedosas, pero que en muchos lados les aseguro que es una realidad. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bueno, Gonzalo. Ahora, Gonzalo, todavía no han surgido preguntas para tu charla, porque van surgiendo de a poco, seguramente tu charla para nosotros los ortopedistas es como la más difícil porque es como la más técnica, van a surgir de a poco. Han surgido algunas preguntas para Enrique Pereira. Acá, Enrique te pregunta, Marcos Mayorano te pregunta, si existe una evidencia en el uso de terapias biológicas en lesiones de tendones flexores. Es muy buena la pregunta. Hay algunos trabajos que se han realizado en humanos, hay muchos trabajos en animales y hay algunos trabajos en humanos. Hay un trabajo muy interesante publicado en los últimos años en el Journal of Hunt de un grupo finlandés que utilizó a lo injerto de membrana amniótica para recubrir los sitios de reparación del tendón. Y lo interesante de ese trabajo, por lo menos a mi entender, es que se planteó hacerlo sobre 10 casos y cuando llegaron al quinto caso ya habían tenido un caso de una fibrosis marcada y un caso de re-ruptura, por lo cual abandonaron el uso de la lo injerto de membrana amniótica. Y cito, digamos, trabajos clínicos en humanos realmente todavía están muy en fase de experimentación. Pero sí, se ha utilizado PRP y nombro dos apellidos que a todos los cirujanos de mano nos suena conocidos, que son el de Sato y el de Gelberman. Sato hizo un ensayo en conejos con el uso de PRP y lo que encontró es solamente una fortaleza inicial a las dos semanas del empleo del PRP y no encontró diferencias significativas al final del tratamiento de la tenorrafia. Y Gelberman usó stem cells de tejido adiposo más... Bueno, pero stem cells de tejido adiposo y lo que encontró es menos adhesiones y una modulación de la respuesta inflamatoria que hace pensar que ese puede ser uno de los caminos a seguir en cuanto al empleo en las tenorrafias. Lo que quería decir es que usó proteína morfogenética tipo 12, Gelberman. Así que eso por lo menos son los trabajos que yo tengo en mente. Pero todo mucho en fase de experimentación. Enrique, además hay una pregunta, te pregunta, digamos, el doctor Sebastián Salinas, cuántas aplicaciones recomienda y cuánta diferencia entre sí, por ejemplo, el de Kerbein o resartrosis. Y después, Jorge Mario Ovejero pregunta, la aplicación de PRP, la pregunta si la aplica entre el tendón y la vaina de la tenosinovitis o cómo se controla que estés en el sitio adecuado en el que vos querés. Después ya hay una pregunta para el doctor Garate también. Empiezo por la segunda, por la del doctor Ovejero, que es más fácil. Eso lo hacemos bajo control ecográfico. Y respecto de cuántas inyecciones en el de Kerbein, aclarando primero que yo tengo poca experiencia y estoy repitiendo un poco lo que dice la literatura. En la literatura hay trabajos que muestran una inyección o dos inyecciones con espacio de tres semanas y aquellas que tienen espacio de tres semanas tienen un aumento de la efectividad del tratamiento. Así que yo diría que en nuestro medio, si uno va a ir por el PRP, al paciente se le puede plantear que eventualmente puede ser necesaria una segunda inyección, pero empezaría pensando en una primera y con control ecográfico para inyectar entre los tendones y el retináculo extensor. Muy bueno Enrique. Para Gonzalo Garate, el doctor Carlos Lupotti les hace una pregunta que dice, ¿cuáles son las terapias más utilizadas aparte del PRP? Y el doctor Gerardo Gallucci le pregunta al doctor Garate, ¿para qué piensa que es mejor el PRP? ¿Para qué tiene más utilidad? ¿Para patología tendinosa o intraarticular? Entonces tenemos dos preguntas, la del doctor Lupotti que pregunta ¿Cuáles son las otras terapias aparte del PRP que se utilizan comúnmente? ¿Y la otra es la mejor utilización del PRP? Bien, respecto de la primera pregunta, de las otras terapias aparte del PRP, la que le sigue es el BIMAC, son los concentrados y aspirados de médula ósea, por su, bueno, digamos, por la experiencia con su uso para el hematólogo, obtener esto es algo de la práctica habitual, si bien con fines diagnósticos, en este caso con un fin terapéutico, así que la respuesta a eso es el BIMAC concentrados de médula ósea, ¿sí? Y la segunda pregunta era, disculpame Álvaro, ¿cómo fue? La segunda pregunta la hace el doctor Gerardo Galucci, y dice, ¿para qué piensa que es mejor el PRP o para qué puede tener mejor utilidad para patología intraarticular o para patología tendinosa? Mirá, la verdad es que de lo que yo he leído de trabajos traumatológicos, que desde ya que no es mi área, pero es una impresión de hematólogo, ¿no es cierto? Me parece que los mejores resultados se ven quizás en patología osteoarticular, hablo de osteoartrosis, pero quizás hay una discrepancia, estoy pegando porque no es mi área, en patología tendinosa lo que siempre se dice es que al ser, digamos, tejido bastante poco irrigado, los resultados no son los mismos que patología osteoarticular, pero bueno, opinión personal de lo que he leído, creo que en articulación más que intento. Después hay un, el doctor Sebastián López dice, Anthony Romeo suele utilizar PRP intraoperatorio en la cirugía de la tarjeta, si alguna opinión tiene, ¿estimo para favorecer la consolidación del injerto ocioso de la glena? Eso, esperá, te eximo Gonzalo, porque no... No, no, pero sabés que yo, la tarjeta, apenas lo puedo pronunciar, pero un dato que no es menor, es que nosotros BIMAC usamos siempre con PRP, porque le aportamos los factores de crecimiento autólogos que las células necesitan, que no solamente aportan esto, sino que el PRP, cuando lo activamos, aporta el gel para evitar que las células difundan, y se escapen del sitio a tratar, de manera que usamos las dos cosas, me eximo de opinar de la tarjeta, por supuesto. No, yo pienso, Álvaro, igual para contestar, y digamos, pienso que, como se dijo, teniendo un método que puede sumar y tiene bajo índice de complicaciones, si uno lo tuviera disponible, pero siempre acá el factor limitante de todo eso es el costo, o sea que acá nos tendremos que forzar por generar un lecho más sangrante, y provocar que vengan todos los factores de la glena y de la coracoide que estamos tallando. Perfecto. Enrique, no sé, hay más preguntas, algunas preguntas tienen que ver con práctica, como qué volumen inyecta cuando ponen en soma flexora, eso pregunta Miguel Esluitel, qué volumen se inyecta cuando colocan PRP en soma flexora. Yo te, escucha, si te parece, porque por respeto a Miguel, que es el que sigue, y a Martín, te propongo, me alegro de la cantidad de preguntas que haya, pero podemos dejar un espacio al final. Las dejamos al final. Sí, y entonces yo quiero presentar al próximo orador, que es Miguel, Miguel, cuando uno dice Miguel Curí, probablemente está hablando tal vez en nuestro medio del precursor o uno de los pioneros en todo esto, y Miguel nos va a hablar de un trabajo, a mi juicio, interesantísimo en la tenopatía lateral de codo, que es el uso de células mesenquimales derivadas del tejido graso. Miguel. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, y a ver, comparto pantalla. Ahí estamos. Bueno, ¿estamos bien ahí? Perfecto, Miguel. Perfecto. Entonces, presentamos en el principio. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, y la idea de esto es comentar un poco la experiencia en tratamientos de tendinopatía lateral de codo. Básicamente es algo relativamente común en el tenista, afectando al segundo radial, algunas veces al extensor. Pero el grado de compromiso en general es bajo. Por supuesto que en este trabajo yo no me voy a referir a tenistas profesionales, porque la mayoría de ellos no son los candidatos para este tipo de tratamientos, porque básicamente los profesionales es muy raro que tengan un codo de tenista. Al menos hasta después de los 40 años que sí. Ahora, si alguien después de 40 años que juega al tenis tiene un dolor de codo, hay que pensar que el 75% de ellos es un codo de tenista. Y básicamente lo importante de esto es que esto no es una terapia que voy a presentar que es en relación a la mayoría de los pacientes, porque con cualquier tratamiento el 89-90% de las tendinopatías se mejora. Una característica importante es saber que el centro del tendón es avascular y se nutre por la unión miotendinosia y el paratendón. Y el problema básicamente es que hay un turnover mal del colágeno, pasa un colágeno tipo 3 y la mayoría de las veces en estos pacientes está acompañada de una ruptura tendinosa, mayor o menor grado. Así es como se ve un tendón normal y un tendón displásico. También es importante recalcar que en el proceso regenerativo que intenta hacer el tendón, las fibras son reemplazadas por fibras mucho más pequeñas que lo normal y que si bien hay una cicatriz, no es funcional esa cicatriz, es una cicatriz que desde un punto de vista biomecánico se comporta con limitaciones. Esto no es un tendón del codo, pero es un tendón de Aquiles, en el cual vemos también otra característica importante, que las tendinopatías, la mayoría son centrales y focalizadas. Esta es una ecografía con un dispositivo especial, en el cual se ve la tendinopatía central y cómo se va recuperando hacia la derecha a los 6 y a los 12 meses, pero son procesos, cuando hablamos de tendón, que son en general muy lentos. Con respecto a la vascularización, la gran mayoría de los tendones tendinopáticos son hipervascularizados, es normal un poquito de hipervascularización en los tendones bajo ejercicio, pero cuando están hipervascularizados es algo que no es normal y no nos gusta, básicamente, ¿por qué? Porque si bien tienen muchos vasos, funcionalmente son muy ineficientes, ya que no llegan con la vascularización los factores anabólicos y se acumulan porque no drenan los factores catabólicos que hacen y están presentes en todas las tendinopatías. Los tratamientos, bueno, yo he tratado a la gran mayoría, muchos de ellos, pero básicamente estos tratamientos son en mayor o menor grado deficientes, pero hay un cierto número, ese 10% de factores que no responden que básicamente son los que nos dan el dolor de cabeza. Las ondas de choque han sido muy promisorias, pero en reversiones sistemáticas hay algunos todavía resultados contradictorios en cuanto a que, para mencionarla como el estándar goal del tratamiento de las tendinopatías, pero yo básicamente lo tengo en mi arsenal de tratamientos. También tengo una buena experiencia ya en los últimos unos cuantos años con PRP. Yo creo que el PRP, para definirlo, no es un tratamiento de una dosis única, en ningún caso y sobre todo en el codo. A partir del 2011 con estos trabajos, la evidencia fue aumentando con respecto al uso del PRP, pero todavía nos dejan algunas dudas. Sabemos que son más eficientes que el uso de sangre autóloga, también sabemos que es mejor que los corticoides, el corticoide es un arma, no estoy en contra del corticoide, pero no lo usaría más de una vez en una tendinopatía lateral del codo, porque después de ello vienen los problemas y sabemos que es mejor que el uso de placebos, básicamente en estudios randomizados de buena calidad científica que tenemos ahora. Pero siempre nos queda alguna duda con respecto a esto, en los trabajos de mejor, este es un trabajo que realmente no encontró ningún efecto del plasma con respecto al uso de la tendinopatía, o sea, hay algunos trabajos que no son del todo convincentes, sobre todo muestran que a las 12 semanas, como vemos acá, entre PRP y placebo todavía no hay una gran diferencia, sí más tarde, pero 12 semanas son 3 meses de tratamiento y los tenistas quieren volver a jugar, lo mismo que en este caso en escalas de escores funcionales. Es por eso que hace ya 5 años más o menos empecé con el uso de células mesenquimales, no nos gusta llamarlas madre por razones complejas en cuanto a la caracterización, de todas formas las células que usé para denominarlas estromales o mesenquimales tienen que tener ciertas características, la más importante es que se puedan diferenciar a osteoblastos, a dipositos y con droblastos, y sobre todo que tengan ciertas características antigénicas de membrana, de positividad y negatividad. Eso hace que podamos poner en claro qué es lo que estamos colocando, en qué momento lo estamos colocando y de qué se trata lo que se coloca. Es muy importante saber uno qué es lo que está inyectando para poder comparar después y evaluar resultados. Entonces esto que voy a presentar es un trabajo publicado este año, en 18 tenistas con seguimiento, todos estos eran refractarios a otros tratamientos, o sea, habían tenido 8 de estos pacientes PRP previo, 6 corticoides, habían hecho algunas ondas de choque, algunos proloterapia, y el rango de edad, como ven ustedes, es un promedio de 46 años. Entonces, la obtención de estas células mesenquimales se hace por unas biopsias subcutáneas que se pueden hacer en consultorio con anestesia local, no lleva a punto, posteriormente se llevan al laboratorio, se expanden, y la inyección promedio en cada uno de estos tenistas fue ecográfica, aproximadamente entre 8 y 9 millones de células, en la zona tendinopática, o sea, hipoecogénica, de la región del codo afectado. La evaluación que hicimos fue con una escala visual análoga en un periodo de un año se hizo esto, con un dash del compulsorio, que se hizo durante todo el año, el sport que lo hicimos al baseline, al comienzo, y a los 6 y 12 meses, y evaluación de resonancia y satisfacción del paciente. La evaluación de resonancia se hace con este protocolo que está publicado en el journal de Hans Sersen de 2011, que evalúa si hay ruptura o no, el tamaño de la tendinopatía, y el grosor del tendón. Para tener una idea, más o menos esto es un score 2, cuando es un codo normal, ya con tendinopatía es 3, o sea que lo mínimo es 2, y va hasta 6, de acuerdo al tamaño de la ruptura, y al grado de tendinopatía. Entonces, en las evaluaciones, ustedes ven acá en la escala visual, como el dolor percibido por los pacientes bajó, sobre todo dramáticamente, luego de la inyección al primer mes, por supuesto que acá los tenistas no están jugando, al tercer mes, que fue el promedio de retorno al deporte, estamos hablando de casos refractarios que estuvieron al menos 8 meses con sintomatología, todavía una buena parte de ellos están con alguna presencia de algún dolor, pero que les permitió el retorno al deporte en 17 de los 18 pacientes evaluados. En las escalas funcionales sucedió lo mismo, el primer mes fue dramática la caída, y posteriormente un poco menos acentuada a lo largo, pero ustedes fíjense que hasta el año siguen mejorando los pacientes. De todas formas, como digo, el objetivo es que al menos al tercer mes estén jugando. En un estudio multivariado que se hizo, la única variable realmente importante relacionada de esto fue la mejoría del primer mes, y el resto, en cuanto a edad, a tiempo de sintomatología, no tuvo resultados significativos. Con respecto a la resonancia, el score inicial fue de 4.28, y a los seis meses, la segunda resonancia fue de 2.92, o sea, con una disminución significativa. Este es algún ejemplo, las evaluaciones que hicimos fue en el T2, o saturación grasa, ustedes ven, esto es la lesión inicial, y la lesión. En todos los pacientes, a los seis meses, por supuesto, no tienen una resonancia normal, en ninguno de ellos. De todas formas, la tendinopatía, a pesar de una resonancia que no es del todo normal, clínicamente la mejoría es suficiente como para que la gran mayoría esté en competencia, o practicando. Este es otro ejemplo, estos son otros dos ejemplos, de cómo se ve al tiempo cero, y a los seis meses, en la evaluación, luego de la inyección intralesional. Con respecto a si es seguro o no, bueno, ya hay muchos trabajos, el uso de células mesenquimales, no ha demostrado formaciones tumorales, que es una de las preocupaciones, fundamentalmente, de la FDA, y con respecto a la seguridad, no da reacciones, da menos reacciones locales que el PRP, en este caso, por la ausencia de glóbulos blancos, y básicamente no, bueno, se necesita más tiempo para hacer y decir que es completamente seguro usarlos, pero en principio esa es la idea. El mecanismo de acción de estas células es, después de un cambio de paradigma que se dio hace algunos años con respecto a que no es del todo regenerativo, sino que es el efecto cero, perdón, parácrino, es un efecto local que hacen las células hasta que estas células, en su gran mayoría, estas células mueren posteriormente, después de un tiempo, cuatro o seis semanas, pero ya tienen el tiempo suficiente para hacer el estímulo. Solamente un 5 o un 10% de estas células quedan en la zona y se incorporan al tejido huésped, pero la gran mayoría de ellas no están. En el medio hacen factores inmunomoduladores, factores cicatrizantes, factores de todo tipo, sobre todo el efecto local que hacen, como mencioné, parácrino, a través de los mediadores que estas células son muy activas y en lugares como la rodilla, por ejemplo, que en este caso, estimulan a otras células como serlas sinoviales a hacer la función que es necesitada en la rodilla por mucho tiempo. En definitiva, este trabajo nuestro no es el trabajo primero en este tipo. El inicial fue en el 2013, que lo hizo Juan, con tenositos, pero fue publicado con un seguimiento hasta de cinco años, pero las células fueron obtenidas del tendón patelar, del tendón rotuliano, con lo que necesitan básicamente en quirófano, lo hicieron ellos con dos intervenciones. Los otros tres trabajos que están publicados en estos, uno son con células derivadas, tenositos derivadas de la piel, el segundo es con inyección de médula ósea no expandida en este caso, este es expandido, y el último es con células halogénicas que están publicados en stem cells. Todos con resultados muy promisorios con respecto al tratamiento en este problema. En definitiva, y en conclusión, creemos que este es algo que promete, creo que es un elemento más, no es el tratamiento inicial, ni mucho menos, no es el tratamiento para la gran mayoría de las epicondilitis o dolores del codo, pero en el caso de que estemos afrontando un tratamiento en el cual la disyuntiva es una cirugía, creo que es un tratamiento que vale la pena tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias Miguel, clarísimo, y antes de darle paso a Martín, veo alguna pregunta que es interesante, y te pregunto rápidamente, vos hablaste de que este grupo de pacientes ya había tenido un PRP fallido, entonces la pregunta sería, desde tu visión, ¿hacés más de un PRP antes de probar con este tratamiento? Esa es una pregunta, y la segunda pregunta, en un medio como el nuestro, a veces cuando he visto tu trabajo, me pregunto, ¿qué te lleva a hacer, a emplear estas células mesenquimales versus el BIMAC, por ejemplo? Bien, son muy buenas preguntas, las dos, no todos los pacientes habían tenido el PRP en esta serie, no todos, pero una buena cantidad, creo que eran ocho pacientes, de todas formas, mi primera elección es el PRP, en este momento, yo hago tres inyecciones de PRP en todos los pacientes, en este momento no me pida ninguna evidencia por el cual lo uso, pero yo hago la inyección de PRP seguida de una onda de choque en el mismo momento, y lo hago en una separación aproximadamente entre 10 y 12 días, 15 días cada aplicación, ¿por qué? Porque una vez que estás viendo mucha cantidad de estos problemas, realmente, a veces, o sea, muchas veces o algunas veces son realmente refractarios difíciles de tratar, entonces, yo creo que si uno le va a dar una oportunidad a un paciente para seis semanas y vamos a hacer, voy con todo lo posible y no pocas veces voy hasta cinco inyecciones de plasma, creo que es importante, el PRP no es un tratamiento al menos en el codo de una inyección única, en ningún caso y llamativamente la mayoría de la evidencia internacional que tenemos, pero creo que es vieja, está cambiando, en los últimos tres o cuatro años no hay ningún trabajo de PRP prácticamente, sobre todo en rodillas que diga que es una aplicación única, está cambiando, nunca es de una única aplicación. Ahora, ¿qué me lleva a mí a hacer esto? Bueno, es ver justamente pacientes en los cuales o no terminaban de curarse o eventualmente llevaba mucho tiempo, entonces, por suerte, este es un trabajo que con un costo no mucho más alto que el de tres o cinco aplicaciones de plasma, uno puede, si bien hay un periodo de espera entre que uno obtiene las células y la aplica que es de un mes, que se retrasa el tratamiento en ese caso, creo que uno le da al paciente una oportunidad de algo que le va a cortar los tiempos y por supuesto que uno tiene que elegir al paciente y pensar en general pacientes muy activos que juegan mucho al tenis o a algún que otro golfista, pero pacientes que uno sabe que van a darle un uso muy importante a ese codo y que en mayor o menor grado quieren tener algo que les va a dar un porcentaje un poquito más alto de efectividad en un tratamiento. Miguel y ya vamos con Martín no te pongas ansioso Martín, ya vamos. ¿Tenés algo intuitivamente tenés alguna explicación para que el digamos el aspirado de células mesenquimales afloje tanto el dolor al mes y no es lo que vemos con el PRP? Algo que Sí, no me preguntaste el BIMAC y no contesté la pregunta. Esto yo lo hago totalmente en consultorio entonces el BIMAC ¿cuál era el inconveniente? Tenés que ir a quirófano a hacerlo y eso sobre todo en esta época el paciente no quiere ir a quirófano la segunda explicación también es que con un BIMAC uno está como muy bien dijo el doctor Gonzalo Garate uno está poniendo pocas células en un BIMAC tiene 0.01 estas son 8 millones de células mesenquimales o sea la diferencia es muy grande un tejido de grasa que se llama mismo día que uno saca y pone uno puede llegar a poner 500 células mesenquimales en un BIMAC uno tiene 100 células mesenquimales o sea uno ahora ¿por qué bajan el dolor? bueno por la capacidad paráclina que tienen las células o sea ese es el efecto local que hacen que enseguida se ponen a sintetizar factores y el PRP en mayor o menor grado todos tienen glóbulos blancos y el glóbulo blanco duele duele tanto en el tendón como en la rodilla clarísimo Miguel muchas gracias y bueno siempre lo bueno se hace esperar y voy a presentar a otro amigo al doctor Martín Caloya jefe del servicio de mano del hospital austral que nos va a hablar de alternativas biológicas en el manejo de la muñeca degenerativa sintomática Martín buenas noches bueno buenas noches gracias Enrique voy a compartir pantalla bueno ante todo no sé si se puede ver se puede ver no si ante todo agradecer a la sociedad de mano y a todo por esta invitación y es un un placer reencontrarme con con viejos compañeros amigos como Gonzalo a quien felicito por su presentación y la cual ha sido muy ilustrativa yo me voy a referir a un tema donde realmente hay muy muy poca experiencia que es el el manejo de estas alternativas biológicas en muñecas degenerativas como dijo Miguel y han dicho muchos hay mucho trabajado en rodillas mucho trabajo en rodillas pero poco hay en lo que es en muñeca si bien no los quiero aburrir quiero tratar de llevar y tener un hilo conductor de esta charla para poder entender de por qué nosotros tenemos algún muy poca casística pero por qué utilizamos y en quién utilizamos esta terapia como ustedes saben sobre todo los cirujanos que hacen mi grupo superior de mano que el manejo de la artrosis en la muñeca es un tratamiento desafiante que no es fácil si tenemos que definir qué es osteoartrosis o muñeca degenerativa es un grupo de anormalidades mecánicas que produce una destrucción articular esto va a llevar a anormalidades que incluye una degeneración del cartilo con cambios hipertróficos del hueso lo cual va a producir dolor tumefacción y pérdida de función y esa pérdida de función va a ser generalmente en general en el paciente una condición dolorosa con pérdida de fuerza y movilidad pero quiero realzar que el dolor y la pérdida de función pero principalmente el dolor es lo que aquejan a estos a estos pacientes fíjense que si tenemos que ver de todas las patologías que hay en la mano la artrosis es una de las condiciones que más frecuentemente es encontrada por los cirujanos de manos y de trabajo el profesor Orlen de Francia demuestra que ya en el hombre prehistórico de 7000 años ya se encontraban patrones degenerativos que eran seculares a lesiones ligamentarias como una monica slac o seculares a fracturas como una monica snag a fracturas de escafobios o sea que prácticamente la patología degenerativa de la monica es una entidad prevalente en nuestra especie el otro concepto es que para los que no saben la monica es una articulación de carga que transmite carga al igual que una rodilla una cadera en condiciones estáticas y en condiciones dinámicas y es en condiciones dinámicas en posición funcional esa variación de fuerza va a cambiar y eso va a llevar que muchos pacientes estos cuando quieren hacer una actividad deportiva sobre todo adultos jóvenes van a llevar a contacto a un overlock que van a determinar un pisamiento y que van a llevar al dolor y el otro concepto es cuál es el movimiento fisiológico de la monica es decir lo que necesita un ser una persona para hacer lo que hacer es la vida cotidiana y hay ciertos movimientos pero básicamente resumiendo la maniobra del arzar dardo que es atribuido por el movimiento de la articulación medio carpeana con todos esos grados de flexión extensión radiación radial e inclinación cubital es lo que necesita para realizar este dark thrower motion que es lo que uno necesita por lo tanto todo paciente que tiene dolor y hay pérdida de función va a estar afectado este tipo de movimiento y lo que el paciente va a querer intentar restaurar o intentar mantener además del dolor otra cosa que hay que tener en cuenta que si bien las artrosis de muñeca radiológicamente pueden ser similares o sea tener la misma condición no es lo mismo tener artrosis secuela secuela como son los patrones lacrosnac que las colagenapatías creemos que son de la misma condición pero con escenarios diferentes por lo tanto muchas veces necesitan tener tratamientos diferentes ¿cuáles son los patrones más frecuentes de muñeca degenerativa que nosotros vemos son la muñeca slac y la muñeca snac como dije secuela de una lesión ligamentaria o una secuela de una fractura de escafoide o una secuela de una fractura interarticular o una muñeca SCAC que es la la condrocalcinosis degenerativa raramente una artrosis primaria de la muñeca y menos raramente secuela de una necrosis avascular como una enfermedad o anormalidades como la enfermedad de malo prácticamente la muñeca slac y la muñeca snac son las patologías más frecuentes que vemos y el otro tema importante es el tipo de paciente creemos que para nosotros y Gonzalo habló de buscar la indicación que no es fácil buscar la indicación no es lo mismo un paciente adulto trabajador manual de un deportista de un adulto joven activo de un paciente que es intelectual hay mucha gente que la vida sobre todo entre los 40 y 50 pasa por el movimiento y no tanto por la intelectualidad y por la intelectualidad entonces en base a eso es donde uno tiene que a veces enfocar el tratamiento cuando un paciente nos viene a la consulta con una afección como esta entonces ¿cuáles son las estrategias de tratamiento para la amoníca sintomática? tenemos el tratamiento conservador que es básicamente sintomático que va a ser control con férulas analgésicos antiinflamatorios no esteroidos las inyecciones intraarticulares de corticoide o ácido hialurónico y que como dijo Miguel cada vez está más en debate el tema de las inyecciones de los esteroides a nivel de la articulación una segunda línea que puede ser el tratamiento quirúrgico que tiene como objetivos alivio del dolor restaurar la fuerza preservar el mayor rango posible de la muñeca y vamos a pasar desde la desnervación selectiva a la carpectomía a diferentes tipos de artrodesis parciales totales a colocar prótesis de muñeca pero el tema es que todos estos tratamientos quirúrgicos que son generalmente tratamientos paliativos requieren una inmovilización de muñeca un intenso periodo posoperatorio de rehabilitación y que muchos de esos recuperan parcialmente la función de la muñeca por lo tanto pensamos que una línea intermedia de tratamiento serían las terapias biológicas ya se ha visto sobre todo en rodilla como comenté que las inyecciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas o el PRP autólogo en el tratamiento de enfermedades con drale degenerativas con resultados altamente satisfactorios esta fue una primer línea de cómo comenzó el tratamiento de las terapias biológicas las terapias biológicas como ustedes saben pueden ser de varios tipos terapia celular halogénica terapia celular autóloga o terapia celular xenogénica nosotros nos vamos a referir a esta terapia celular autóloga y principalmente al uso de las células mesenquimales hay diferencias entre lo que es el PRP y las células mesenquimales básicamente cuando uno quiere tratar de tratar una patología degenerativa articular y como dijo recién Miguel uno se inclina más por las bondades y las facultades que tienen las células mesenquimales que pueden prevenir diferentes fuentes nosotros en nuestro medio de la meula ósea y el tejido graso son como ustedes células indiferenciales totiploripotenciales que van a tener una respuesta inmunomoduladora y antiinflamatoria con efecto paráclino sobre el tema del dolor y aparentemente tiene mejores resultados que el PRP en el tratamiento de la osteoartritis y tienen mucho menos dolor luego de su aplicación lo que uno también busca y esto es lo que no se sabe cuando uno coloca una célula madre o una célula mesenquimática es tratar de desarrollar la progenia de lo que uno quiere recuperar aparentemente nosotros en este caso quisiéramos recuperar cartílago hoy se sabe aparentemente que por ejemplo las células tomadas de tejido brazo tendrían más capacidades de regenerar chondrocitos que las células por ejemplo tomadas de la aspiración de médula ósea que tendrían más hacia la progeria ósea ¿cómo podemos tomarlo? ya se dijo de médula ósea nosotros tomamos generalmente de cresta ilíaca en nuestra experiencia que ahora actualmente se utiliza por vía posterior porque produce menos dolor pero también cada vez está más auge y esto es un un video que nos mandó nuestros colegas del hospital universitario de Duke como ustedes saben está en sintonía con el hospital universitario austral de cómo se obtiene estas células mesenquimales a partir del tejido brazo con una gran concentración y aplicación en este caso para una reparación de una sutura meniscal y una lesión chondral de rodilla bueno nuestra experiencia en el tratamiento de munica sintomática artrósica ha sido poca hemos hecho en los últimos años cinco casos y lo hemos asociado como coayuvante de un tratamiento artroscópico la infiltración intracelular de células mesenquimales todas obtenidas de médula ósea mediante esquit que como dijo Enrique son lamentablemente hoy por ver muy costosos pero obtenidos de médula ósea con expansión y citometría de celular hemos hecho cinco casos la mayoría de los pacientes tenían munica SLAC fíjense SLAC 2 SLAC 1 SNAC 3 un caso hicimos de mala unión de radio distal y un caso de un paciente joven que había tenido una artrosis degenerativa secuela de una infección todos habían tenido tratamientos previos algunos conservadores otros quirúrgicos y todos en el momento de la cirugía tenían un score de BAS de la escala visora analógica bastante alto bastante limitado del dolor todos obviamente con fracasos de tratamiento conservador y con scores de funcionales de munica bastante malos con un DASH un PRW sobre todo importante el tratamiento fue hacer un debridamiento artroscópico y en el caso de la munica SLAC hacer una estilectomía hacer una descompresión para volver a recuperar algo del drive-throw algo de la extensión de desviación radial y como coadyuvante se hizo la colocación de células madres y también hicimos radiofrecuencia todos los casos que tratamos utilizamos la clasificación de Kellgren-Lawrence de osteoartritis que si bien se aplica a rodilla la podemos aplicar hacia munica todos eran estadios I3 y I4 que fueron incluso confirmados por vía artroscópica este es un caso paciente de 70 años activo tenía un artígeno HLA-27 este paciente había consultado en la Mayo Clinic las cuales se le habían ofrecido hacer una una artrodesis parcial el paciente no quería el paciente es muy activo y nosotros dijimos bueno no le hacemos la artrodesis parcial pero vamos a intentar hacer algo que en ese momento no hacíamos que es hacer una descompresión artroscópica y el tratamiento con células madres estos fueron los estudios ahí se ven el BAS que tenía 935 DASH PRWE78 estos eran los la agoniometría con una desviación radial prácticamente de cero ahí tenemos y esto es intraoperatorio tomando tomando aspirando de médula ósea aspiramos 10 y posteriormente obviamente en los todos los casos venía siempre una una empresa que se dedicaba a hacer todo el proceso que explicó bien Gonzalo de la expansión el centrifugado y el concentrado de células y el suero que posteriormente luego de hacer la histelectomía que marcamos y de hacer el lavado articular que eso también fomenta la liberación de lisocimas etcétera colocamos la aplicación de las células madre acá estábamos cómo se hace la descompresión pero prácticamente una cirugía mínima con muy poca morbilidad en pacientes que tenían como diríamos hoy la muñeca prácticamente hipotecada el resultado fue para nosotros muy llamativo lo primero que vimos eran pacientes que no tenían dolor en el postoperatorio es más les dolía más la toma de la muestra de la médula ósea que la muñeca este es el caso que ya tenemos un seguimiento de cuatro años de este paciente un paciente bastante bastante demandante y con ese rango de movilidad con una recuperación de bastante de la deviación radial y con un VAS hoy de uno sobre todo cuando carga y básicamente tuvimos resultados muy buenos obviamente son cinco casos cinco pacientes no esto no es para extrapolar de que esto sea un tratamiento obviamente no hay grupo control pero creo que cuando uno indica estas terapias biológicas en el paciente correcto es bastante promisorio creo que es el futuro sabemos que estas terapias biológicas si bien tenemos que el PRP y las células mesenquimáticas tienen sus diferencias este el abordaje básicamente está destinado a producir en lo que se pueda un rejuvenecimiento del tejido sea una reparación del tejido ya sea el tejido blando o el tejido articular si vemos en la biografía y apuntamos específicamente a muñeca no hay mucho escrito este es un trabajo recientemente de John de la revista del George Ruiz Surgery de la IWAS donde habla en teoría de que hay mucho trabajo como dijo Enrique a nivel experimental pero poco en la práctica clínica sobre todo en muñeca se desconocen las características biomecánicas de los tejidos regenerados y si estos pueden soportar cargas nosotros en tres de los cinco pacientes hicimos resonancias con medición del cartílago y lo único que pudimos ver en dos pacientes es había una pequeña capa firocartilaginosa pero que no podemos decir que es un cartílago nuevo regenerado el tiempo de seguimiento es relativamente corto en todos los trabajos de la literatura mundial sobre todo en muñecas no se ha investigado el efecto a largo plazo de estas células madres mesenquimales y los estudios clínicos futuros son cruciales para tener pruebas convincentes de potencial terapéutico en los trastornos de muñeca este es otro trabajo de de publicado publicado en el artroscopy donde ha visto que las células mesenquimales y esto está hecho con second look y con biopsias de cartílago articular de la rodilla donde hay francamente una recuperación del cartílago y este es otro trabajo bastante reciente que es un primer estudio que se hizo en Francia donde se reporta el uso combinado de PRP y células estromales mesenquimales tomados de tejido graso solamente tres pacientes nivel de evidencia a cuatro con un resultado clínico de un año 50% de disminución de dolor los tres meses que se mantuvo el año y la combinación de ambos productos potencia la capacidad regenerativa a nivel del cartílago articular este es otro trabajo que habla sobre el tratamiento de artrosis en muñeca y mano también en terapias biológicas sobre el PRP y aparentemente lo que la acción de crecimiento de regeneración del cartílago articular parece mayor a nivel de las articulaciones distales en manos y pies disminuye la respuesta inflamatoria bloqueando mediadores como el interferón y el FNTA favorece la producción de moléculas como colágeno tipo 2 y encontra una mejora en la función en el dolor en los pacientes con artrosis podemos decir como conclusión que artrosis es una de las enfermedades articulares más frecuentes que aún no tiene un tratamiento óptimo las células mesenquimales sería una línea se presentan resultados alentadores en las diferentes series publicadas en la antiretura mundial las terapias biológicas ofrecen un horizonte prometedor para la prevención y tratamiento y recuperación en los casos de artrosis en pacientes estrictamente seleccionados y en nuestra poca experiencia la coadyuvancia en el tratamiento quirúrgico con terapias biológicas presenta excelentes resultados clínicos en el corto y en el mediano plazo muchas gracias muchas gracias Martín no sé Álvaro si estás ahí estamos en tiempo pero acá me dicen que hay varias preguntas sobre todo quizás para Miguel y para Martín que tuvieron tiempo de preguntas hay muchas preguntas algunas muy buenas no sé si vamos a poder leerlas todas para el doctor Curi le preguntan si la aplicación del plasma va acompañada de quinesiología inmediatamente o se espera el paciente se reposo cuando inicia sí el plasma colocado duele los primeros días sobre todo yo en la primera aplicación hago muchas perforaciones con la aguja que se llama el tendón para abrir canales por allí entonces el paciente queda muy dolorido pero toda la rehabilitación todo el protocolo va de mano de quinesiología siempre siempre en la medida en que uno pueda lo que pasa es que lo que sí o sí hago en un tratamiento de alguien que ya viene con un cierto tiempo de problema y dolor es parar que no jueguen o sea el PRP no es un tratamiento para hacer con práctica deportiva sobre todo en tendones del codo o sea que paren por lo menos seis semanas y a partir de ahí sí se hacen en la medida de lo posible a partir del tercer cuarto día ya pueden empezar con estiramiento y fortalecimiento lo que pasa es que viene la segunda aplicación y es como que sienten que van para atrás de nuevo entonces no le pongo mucha expectativa en esas primeras seis semanas pero básicamente siempre está acompañado de un kinesiólogo perfecto hay una pregunta interesante acá para el doctor Gonzalo Garate preguntan ¿cómo se considera el tratamiento de plasma en preparaciones manuales desde el punto de vista médico legal? buena pregunta el plasma se considera un hemoderivado con lo cual la regulación del plasma rico está dada por lo que se conoce como ley de sangre y si bien el espíritu de la ley de sangre es regular el funcionamiento de los bancos de sangre hay un apartado que es muy claro en el sentido del procesamiento de cualquier hemoderivado en el cual debe intervenir alguien con expertise para hacerlo y lo define como un técnico en hemoterapia supervisado por un médico o un médico directamente capacitado en ello así que cumpliendo con este requisito creo que el marco legal está salvado perfecto perfecto preguntan también si tiene alguna aplicación de BIMAC en quistes óseos subcondrales sí ah perdón 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 por favor perdón ¿dónde está vos Miguel? porque yo no ah bueno no sí o sea yo creo que la nueva generación de tratamiento de estas terapias biológicas es toda la terapia intraósea la terapia intraósea está aumentando mucho el precursor de esto es Miquel Sánchez es un español pero yo tengo una buena experiencia en quirófano con BIMAC y punción de quistes tibiales o subcondrales o necrosis ósea por supuesto intraóseas y ahora tengo una pequeña casuística de pacientes en la cual estoy haciendo lo mismo guiado ecográficamente en consultorio o sea con anestesia local voy a no veo el quiste en sí trato a través de los estudios de verlo lo 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 bajo ecografía uno puede aproximadamente saber donde está pero uno hago inyecciones intraóseas con PRP o con células eventualmente de acuerdo pero creo que es un campo muy apasionante la inyección intraósea una cosa quería agregar a lo que decía Miguel recién que cuando trabajas en hueso el hueso al ser un tejido sólido de tanta presión te puede generar un reflujo del producto a inyectar de las BIMAC que es líquido con lo cual tenés que asegurarte muy bien que queden las células en el sitio de la lesión con una buena coagulación posterior ya sea con PRP o con algún sintético esto es muy importante Enrique hay bastantes preguntas más no sé si vos querés hacer algún tipo de cierre o vos que sos un poco el que ha organizado todo esto no yo por respecto al tiempo asumo que si estás ahí no hay ninguna super pregunta bueno siempre dicen que es mejor dejar a la gente con un poco de ganas para que eventualmente hagamos otra reunión más que aburrir y se vayan todos antes que nosotros apaguemos la luz así que simplemente agradecer a Lucho y a Miguel y a toda la comisión de Atova y agradecer el tiempo y el entusiasmo de los disertantes especialmente de Gonzalo que lo hemos traído a un campo árido Martín, Miguel, Álvaro para vos y vuelvo a agradecerle que está atrás de cámara siempre a Gustavo Gómez que nos hace el soporte para que todo esto funcione yo no tengo más que decir más que agradecer y bueno nos veremos en el próximo Ateneo del ACM o en la próxima jornada de Atova muchas gracias a todos muchas gracias un placer adiós un placer un placer un placer